Está bien pesada. Pues yo digo que la que está ahí con los viejitos o una de las que está acá. No, Isa. Es que esa va a quedar lisa y yo necesito que esté porosa. ¿Para qué? Para que amachuque. Para que mueran los chiles. Pues si no, de nada va a servir. Pues le haces piquitos. ¿Eh? Con el taladro le haces agujerito. ¿Eh? ¿Lo vas a hacer o no? Sí. Pues esa, háblale a Trucutú. Bueno, ¿aquí me esperas o qué? No, ay no. Me roban. Ahora busca una para el tecolote. ¡Qué chorro! Bueno, a ver. Acá. Tejocote. Paltejocote. Ay, ¿ahora qué? ¿Qué? No. ¿Qué dijo? No. ¿Qué dijiste? El río, sí. No. No, ahorita no. ¿Qué te pasa? ¿Me asustas? ¿Qué te pasa? ¿A dónde vives? ¿Para arriba? Falta. Falta mucho. Falta mucho. ¿A que llegas? ¿Y vas todos los días a la escuela? ¿A pie? No. Entra ahí. Ah. Muy bien. Mira, se hizo un charquito ahí de río. ¿Está hondo? ¿Sabí? Gracias por ver el video.